Lo cierto es que no nos aclaramos, seguimos con la inseguridad jurídica. ¿En qué quedamos? ¿Diez en casa y en espacios públicos? ¿Seis en espacios cerrados? ¿Lo que diga el chivato, perdón, el delator, el agente inspector? No, agente no, autoridad inspectora. Ya no nos aclaramos con sus inseguridades jurídicas y su persecución. De la libertad. Miren, lo único que pretenden con este decreto, igual que con el del año pasado, son dos cosas. Una, está claro que les encanta la velación, el chivatazo, la denuncia, la sanción, la confiscación y el recorte de derechos fundamentales y libertades públicas para tener a los ciudadanos bien controladitos y bien calladitos y bien asustaditos. Y en segundo lugar, meterse en la casa de los demás, meterse en mi casa. Y no quiero, los valencianos no quieren que se metan ustedes en su casa. Y además es que lo que ustedes persiguen ya está previsto en la ley. El botellón está sancionado, absolutamente. Lo que no está sancionado y no se debe sancionar es ser joven. Y ustedes culpabilizan, criminalizan, castigan a los jóvenes cuando el castigo únicamente se lo merecen ustedes. Gracias.